amigos y amigas aquí les traigo el vídeo del premio al más cómico ahí está así de fácil así de sencillo vamos a ver quiénes son los más cómicos sale vídeo eso le gusta y nada los tres perdón y nada y el premio es para Bueno, 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 ya vieron que Chloe es el ganador del premio al más cómico. Como Gladys, ¿verdad? Y hasta un besote le dio a Rome. Ay, papá, yo creo que eso sí le encanta. A los dos, pues, pasatiempo, era un pasatiempo. Pues, ahí vi un video en Facebook de que los dos estaban durmiendo juntos en un hotel. Ay, ya estoy de chimaza. No, no, no. Recuerden que no se gana, pero se gana. No, pero sí es cierto, ahí anda el video circulando donde estuvieron ellos juntos. No, 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 no sea mal pensada. Nos durmieron en la misma cama, pero no sea mal pensada, ¿verdad? Y después salieron a comprar que ropa interior. Ay, papá, pero bueno, bueno, bueno. Es cada quien con su vida puede hacer lo que quiera. Bendiciones, suscríbase, quete gratis.